hola muy buen día para todos bienvenidos a una otra gama de su canal criptonomy en el vídeo de hoy quiero hablarles acerca de las opciones de tarjeta débito o cripto debit cards que se tienen en el momento en el mercado y que pueden ser como les decía en este vídeo a petición de algunos usuarios del canal y he recopilado las opciones de tarjeta débito o cripto debit cards que se encuentran disponibles en el momento para el mundo cripto quiero hacer una salvedad aquí y es que pues desafortunadamente cada uno de ustedes debe entrar y ver si está disponible esta opción para el país donde se encuentre lamentablemente no todos están disponibles para todo el mundo algunas tienen restricciones únicamente para eeuu o para fuera de eeuu entonces hay que verlas en particular una a una analizar pues sus pros sus contras sobre todo el tema de los fees las comisiones que cobran por retiro por transferencia por compras por uso de cajeros automáticos entonces hay que sacar la lupa y mirarlas cada una en detalle básicamente el objetivo de este vídeo es mostrarles las páginas webs de las empresas que están ofreciendo este tipo de soluciones no no voy a entrar en detalle de hecho de las que vamos a hablar no tengo ninguna en este momento porque para el lugar donde me encuentro no están disponibles la única tarjeta que tengo en este momento conmigo que está funcionando hace más de un año es criterio se las muestro al final entonces el vídeo de hoy compila 10 sitios web que están vigentes que tienen el servicio de tarjetas débito pero que hay que validar si están disponibles para el país de origen en el que ustedes encuentran entonces en los cinco primeras opciones corresponden a changes que nos ofrecen este servicio como un valor agregado dentro de los servicios que ya nos ofrece como de change cada uno de ellos y entremos en materia sin demorarnos más el primeros baños tiene este tipo de tarjetas aquí nos muestra los beneficios y tiene 0 fees 8% de cashback o sea cada vez que usemos la tarjeta nos van a devolver un 8% y pues esto es importante porque tenemos que dejar en hold una un dinero para poder ser candidatos a recibirla lo bueno esta tarjeta es que tiene como una especie de seguro para validar que nuestros fondos estén bien están con cubiertos entonces está la primera opción la segunda opción script o puntocom ellos tienen varias tarjetas son un poco más exigentes no tienen fees anuales pero para poder obtener alguna de ellas pues se necesita dejar en staking un dinero también tienen un 8% de cashback al igual que binance entonces aquí las podemos ver estas son las tarjetas como les decía piden un stake en el token interno de crypto puntocom que es cro para la tarjeta más básica no piden nada tiene una recompensa un cashback del 1% para la ruby steel piden 400 dólares en stake de su moneda cro de su token cro para la royal indigo para la royal indigo para la frosted rose gold 40 mil dólares en staking y un cashback de 5% y esta que ya es para ligas mayores obsidian 400 mil dólares en stake de su token cro con un 8% de cashback tienen algunos beneficios que realmente me parecen muy pocos para estos montos tan altos digamos que pues como el más asequible sería esta la ruby que te ofrece un 2% de cashback y la cuenta de spotify mensual gratuita la siguiente ofrece spotify y netflix la rose ofrece spotify netflix amazon prime y speedy y tienen otros valores agregados que tenemos acá como el acceso a rentar vehículos en el aeropuerto privacidad bonus y pues la que cumple con todo pues se necesitan 400 mil dólares para en stake para poder acceder a todos estos beneficios que es una locura tarjeta tiene bastantes límites en el uso de retiros por cajero automático máximo son 200 dólares en esta categoría 400, 800, 1000 y 1000 entonces es una tarjeta muy exigente bastante difícil de cumplir las condiciones la tercera en el listado del top 10 es coinbase coinbase es de mis exchanges más rechazados de mi parte porque tiene unas comisiones bárbaras realmente es un exchange que no ofrece un valor agregado y para los costos que maneja me parece pésimo el servicio de ellos por lo tanto la tarjeta no la he revisado ni la he solicitado porque igual los costos de los fees son pero pues la idea era ser imparcial y colocar pues las que están disponibles ahí está la opción coinbase card yo les dejo los enlaces en la descripción del video la cuarta opción es gemini gemini también tiene una tarjeta con la cual se tiene un cashback del 8% no hay mucha información acerca no tiene costos anuales igual que las 3, 4 que hemos visto y en este momento solo está disponible para algunos países por eso les decía al comienzo que hay que revisar que no tiene que si tiene distribución para el país de origen donde se encuentran entonces simplemente la idea de este video es citarlas las que están vigentes las que están activas las que si están en servicio porque hay muchas opciones que uno entra y no que no hay tarjetas ahorita no estamos disponibles entonces etcétera la quinta opción es bitpay esta tiene una aplicación para smartphone y este es un sistema de pagos en cripto que funciona muy bien y aquí se puede solicitar la tarjeta es una tarjeta mastercard todas las anteriores habían sido visa esta es la primera mastercard que está en el listado del top 10 simplemente hay que descargar la app y validar si están entregando para el país de origen aquí están algunas condiciones de los límites y los fees le permiten a uno retirar dos mil dólares por mes a no perdón dos mil dólares tres retiros por día se puede cargar con diez mil dólares por día y se pueden enviar o hacer movimientos por diez mil dólares el día el máximo balance que se puede tener es de 25 mil dólares y los fees no tienen un costo de emisión los retiros en cajero dos con cincuenta no tiene fee de mantenimiento no cobran conversión por cargar la tarjeta el reemplazo de islamista de la tarjeta cuesta diez dólares y tiene un cinco por ciento de pago por inactividad si pasan noventa días sin tener transacciones digamos que esta es como la más asequible para un usuario común y silvestre está Wirex yo tuve tarjeta de ellos hace como cinco años cuatro años luego viene un boom de cancelar todas las tarjetas las cancelaron y para colombia no tienen distribución en este momento entonces no la volví a mirar una tarjeta que funcionaba muy bien también es Mastercard los fees un poquito altos pero lo importante era que funcionaba está BlockFi que también funciona única y exclusivamente para Estados Unidos es una tarjeta Visa y pues aquí están las descripciones no tiene cuota de manejo anual tiene un 3.5 de cashback y el máximo anual de manejo con la tarjeta es de cincuenta mil dólares tiene algunos algunas recompensas en dólares en Bitcoin que pues son interesantes tampoco tiene costo anual y pues nada esta es como la información hacia priori como les digo este este video el objetivo es darles la página web de las opciones que si están funcionando y pues la idea es que profundicen un poco dependiendo del origen del país donde se encuentren esta es una nueva que encontré hace como un mes esta es tarjeta de crédito de aquí en adelante las opciones las tres opciones finales que les voy a mostrar son tarjetas de crédito que hasta ahora estoy revisando están muy jóvenes en el mercado no hay mucha información de ellos pero pues básicamente es una tarjeta de crédito que permite redimir puntos por movimientos en cripto le otorgan a uno un 2% de cashback en todas las compras que se hagan con cripto directamente es un 2% sin límites entonces pues suena como interesante y no tiene tampoco tampoco tiene cobros anuales entonces eso lo hace interesante viene con su app también para nuestro smartphone y como les digo hasta ahora la acabo de identificar realmente no hay mucha información sobre esta opción sofi.com les repito que es tarjeta de crédito la siguiente que vamos a ver también es tarjeta de crédito 10x funciona muy parecido a Sofi viene con una app también es una información muy nueva que acabo de encontrar se puede retirar en cualquier cajero internacional no tiene fees de manejo o sea no tienen cuota de manejo o una membresía mensual es visa y es una tarjeta que funciona sin contacto o sea con solo acercarlo al datáfono funciona muy bien estas son como las especificaciones así a grosso modo que nos da la página y la idea es entrar a revisarlas en detalles a ver si está disponible para el país de origen donde usted se encuentra y revisarla y la última se llama Coinsum también es una tarjeta de crédito está orientada más hacia enviar y recibir como para hacer giros y ganar un una recompensa por los movimientos que se tengan tienen esta tarjeta visa entonces básicamente funciona igual que las que ya conocemos es una tarjeta tiene tarjeta virtual tarjeta con unas recompensas del 1% esta es tarjeta virtual perdón por ahora creo que no tienen plástico alcancé a revisar así muy por encima la información la encontré apenas ayer cuando estaba terminando de armar el top 10 permite mover 500 dólares por día la tarjeta física ah si tiene tarjeta física cuesta cuesta 200 dólares si no estoy mal y pues como les decía no está disponible para todos los países entonces hay que entrar y hacer el proceso y validar si está disponible para el país de origen entonces con esto terminamos el top 10 esto está cambiando muchísimo o sea yo había querido hacer este video hace rato pero algunas de las opciones que iba a incluir dejaron de emitir tarjetas cancelaron momentáneamente o temporalmente la emisión de tarjetas entonces se hace complejo yo utilizo algunas tarjetas virtuales que funcionan muy bien como la de con esa puedo hacer compras internacionales sin ningún problema la cargo y funciona muy bien y esta es la tarjeta que tengo en mi poder que tengo físicamente se llama krypterium y despacharon sin ningún problema llegó en 35 días aproximadamente casi 40 días no recuerdo muy bien pero fue un poquito más del mes no fue mucho y esta tarjeta pues funciona muy bien tiene fees un poco altos cuando uno quiere hacer un retiro por cajero es bastante costosa pero pues funciona muy bien yo la puedo cargar la he utilizado en compras internacionales en los viajes que he tenido funciona muy bien y como les decía es una tarjeta que cumple su propósito costó cuando yo la compré me costó 25 dólares más el envío y aquí pues básicamente eh ustedes pueden revisar si está disponible para el país de origen eh es una es una tarjeta que cuenta con muy buen respaldo es visa también y tienen muy buen soporte entonces de esta es la única tarjeta que puedo decir que la pedí llegó y funciona muy bien eh viene para 5 años de uso o sea yo la recibí el año pasado en el 2020 perdón 2021 y hasta hasta el 2026 tiene 5 años viene para 5 años de uso la tarjeta y funciona a las mil maravillas ellos también tienen este CRPT token entonces uno la puede cargar con eso o la puede cargar con cripto normal entonces es una una muy buena opción que es que ya la que puedo dar conocimiento con conocimiento de causa decir que funciona muy bien y y cumple el objetivo principal que es poder mover cripto a través de ella hacer compras con cripto yo hago mercado con ella hago compras internacionales he viajado con ella he comprado tiquetes funciona muy bien y esta es de la única eh tarjeta de las 10 que les acabo de hablar con esta sería el 11 el top 11 esta no la incluí porque ya había hablado en el canal en alguna ocasión de cripto es una muy buena tarjeta pero pues si tiene eh algunos fees sobre todo retiros por cajero automático eh alrededor de 5 dólares en los últimos retiros que realicé y eh 2.5 dólares por compras en establecimientos comerciales que pues eso debería ser gratis pero pues bueno me imagino que eh pues es la forma en que ellos se lucran y cobran por el servicio entonces aquí están las tarifas puede ser que hayan cambiado como les dije recuerden que esto de información es supremamente dinámica está cambiando constantemente así viene tal cual está la mía es una tarjeta visa entonces aquí miremos también se tiene virtual mire con ellos se tienen la virtual y la plástica la virtual no tiene costo y la plástica si me costó y tiene costo mensual mire esta tiene costo mensual es otro inconveniente de todas las que hemos visto ninguna tenía costo o fee y eso es lo que hay que ver no estos son los detalles que es importante revisar antes de pedir una tarjeta porque puede salir muy costoso su uso si entonces bueno eso es todo por el video de hoy los invito a que revisen con calma estas 11 opciones en total y que escojan la que más se ajuste a sus necesidades al país de origen donde se encuentran y pues a la funcionalidad que están buscando en su tarjeta gracias a todos por seguir en el canal por estar atentos por compartir la información y por dar a conocer el canal a otras personas para seguir creciendo la comunidad a todos ustedes muchas gracias por las frases de apoyo y de seguimiento y nos vemos en la siguiente entrega gracias 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 gracias